¡Melao! Si me pongo guapo, cuya vestirá la moda y con otra ropa me doy mi taco. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Pensó que iba a ser dichosa, viendo al lado de la riqueza, con poquete y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. ¡Melao! 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 No sé bien qué está pensando, que todavía por ella muero. Y buen chasco se ha llevado, se ha equivocado, ya no la quiero. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Pensó que iba a ser dichosa, viendo al lado de la riqueza, con poquete y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza. Pensó que iba a ser dichosa, con poquete y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Pensó que iba a ser dichosa, con poquete y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza. Pensó que iba a ser dichosa, con poquete y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza. Pensó que iba a ser dichosa, con poquete y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza. Gracias por ver el video.